En el año 2023 alcanzamos Lanzamos hitos significativos que marcaron el camino hacia un futuro más sostenible y conectado. Durante este periodo nuestra gestión estuvo enfocada en el compromiso con la preservación ambiental y el desarrollo comunitario. Desde Concesión La Pintada dedicamos importantes esfuerzos a la conservación del bosque seco tropical y la generación de valor compartido en las comunidades. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de Concesión La Pintada. Conexiones para la transformación. Andrés, ¿cuáles son las principales acciones que se llevaron a cabo en el 2023 para restaurar y preservar el bosque seco tropical? El año pasado logramos la inauguración del CIRCA, que es un sitio con el cual podemos garantizar el material vegetal para el desarrollo de todas nuestras compensaciones. Adicionalmente a eso logramos el inicio de la implementación de 350 hectáreas en el Agro Parque Biosuroeste. ¿Con qué acciones se llega hasta la comunidad en términos de concientización? Retornando al territorio es uno de los proyectos pilares en los que hemos venido trabajando, con el cual lo que buscamos es, a través del arte, recuperar unos espacios naturales dentro de algunos municipios. Otro de los proyectos en los que venimos trabajando es Escuela de Huertas. Escuela de Huertas busca apuntarle a la seguridad alimentaria desde el núcleo familiar. Andrés, ¿cuáles son esas metas trazadas para el 2024? Desde la gestión ambiental tenemos una meta fuerte para este año y es lograr la implementación de 350 hectáreas en el núcleo del río Piedras, buscando un enfoque de sostenibilidad hacia el territorio y con la comunidad. En Concesión La Pintada trabajamos en la construcción de un futuro más equitativo y próspero para el suroeste antioqueño. Desde hace nueve años, desde el proyecto Conexión Pacífico II, hemos transformado la región no solo con infraestructura vial, sino también con un fuerte compromiso con el desarrollo comunitario y la sostenibilidad. Desde la generación de empleo hasta el apoyo a emprendimientos y el impulso al turismo. Cada paso fortalece nuestra región. Diana, durante el 2023 continuamos llevando agua segura. Cuéntanos los principales logros de esta iniciativa. Entregamos alrededor de 258 filtros purificadores de agua, impactando alrededor de mil personas en los municipios de Támez, Isalgar y Fredonia. Como hito importante de rescatar es el ahorro de 7.2 millones de pesos por la no compra de agua y la reducción de enfermedades de tipo hídrico en estas comunidades. Diana, ¿cuáles son los hitos alcanzados con la iniciativa Suroeste Compra Suroeste? Apoyamos 245 emprendimientos, 26 de ellos liderados por mujeres. Recorrimos los municipios de la provincia del Cartama con mercados provinciales. Con la iniciativa Pacific Artes llegamos a más de 3.000 personas. ¿Cuáles fueron esas actividades más significativas? Resaltamos varias actividades, entre ellas una vía de película donde más de 1.500 jóvenes participaron del Cine al Parque. Con la estrategia Aprendizajes que Conectan beneficiamos a 150 jóvenes de la institución educativa La Pintada, donde les brindamos herramientas de formación y empleabilidad en el suroeste antioqueño. Además realizamos actividades recreativas deportivas como el festival de patinaje, la maratón de aeróbicos y ciclismo. Y realizamos la feria universitaria donde participaron nueve municipios de la provincia del Cartama con más de 1.000 estudiantes participando en esta feria. Desde Concesión La Pintada continuamos trabajando en la construcción de un futuro más próspero y sostenible para el suroeste antioqueño por medio de conexiones seguras, ecosistemas saludables y generación de nuevas oportunidades. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Te tenemos el plan para Semana Santa. Del 24 al 31 de marzo, Plaza del Cauca se viste de diversión y tradiciones. Te esperamos en el suroeste antioqueño para disfrutar del Parque de Diversiones de Confama, sin ningún costo. Además de actividades deportivas y culturales, música, trovas, cine, el aire libre, festival de talentos, feria de emprendimientos y mucho más. Recuerda, del 24 al 31 de marzo nos vemos en Plaza del Cauca, Centro de Control de Operaciones, Concesión La Pintada, kilómetro 11 más 400, vía La Pintada, Bolo en Bolo. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte Vigilado Superintendencia de Puente